¡Venga a ver, presidente! ¡Venga a ver, presidente! ¡Venga a ver, presidente! ¡Para adelante! ¡Bueno! ¡En otra! ¿Cuánto paso? ¡Bueno! ¡Ese es el paso! ¡Así, hacéis nomás! ¡Que se vaya para el derecho, eh! Que estamos caídos para allá izquierda delante un poco un poquito mas otro poquito mas sigue la izquierda delante un poco mas un poquito 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 mas bueno queda el otro poquito de la derecha adelante derecha adelante bueno, bueno, que no se venga para la izquierda a derecha adelante hay que echar el paso para allá sigue la derecha adelante bueno, bueno bueno, bueno otro poquito de la derecha adelante otro poquito más sigue la derecha adelante un poco bueno, bueno, bueno como viene el paso nada más así, de categoría, así como viene el paso nada más bueno, bueno ahora sí vamos a poner sin marcha me siento todo un poquito en la espaldita gracias por ver el paso nada más gracias por ver el paso nada más gracias por ver el paso nada más gracias por ver el paso nada más